hola soy natalia ramírez bienvenidos a mi canal de youtube no olvides suscribirte y tocar la campanita de notificaciones para que cuando suba un vídeo te notifique hoy otra escena de análisis de yo soy betty la fea ahora tenemos que sacar una nueva colección hugo lombardi va a sacar una nueva colección porque el fracaso de la anterior por los malos materiales es inminente y ya hay que sacarla de hecho hay una escena muy triste donde marcela casi se pone a llorar tenía el ojo aguado pues como decimos porque le entregan todos los reportes de venta y le dicen que toda la colección tiene que recogerse e ir a saldos y nunca en la historia de comoda había pasado algo así entonces se pone muy nerviosa muy triste melancólica por lo que ha pasado porque además en contra de todo lo que dijo su hermano daniel todo el mundo se lo advirtió pues hugo lombardi también y todos terminamos cediendo a que armando a escondidas cambiara todos los materiales con mario calderón y betty para cumplir las metas y esto lo que hizo fue que la colección fue un fracaso y se perdió muchísimo dinero que además no se tenía entonces hacen una nueva colección ahora ya con la promesa de todos los materiales 1a en la cual se acordarán de lo que les conté de que armando perdió la apuesta con hugo lombardi y tuvo que disfrazarse y ponerse de drag queen y de esta manera todas las peripecias que tuvo que pasar llegar a la casa de betty esconderse de fraín que fraín le prestara un un traje sin que él se diera cuenta y ahí también nos damos cuenta como las mentiras empiezan a abarcar a otro y a otro y a otro y a otro y a otro las mentiras tienen esa esa terrible situación y es que yo digo una mentira pero si tú estás acolitando también la mentira tú también entras en ese juego y eso es como un dominó que empieza a esparcirse para mentir 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 y todavía seguir mintiendo entonces hay una escena muy divina porque nos están esperando en mi apartamento lo estamos esperando con la nueva modelo de esta nueva colección que va a ser patricia vázquez una mujer hermosa hermosa y espectacular y armando no llega no llega no llega a su casa además porque estamos en su apartamento y llega con el vestido de efraín que es dos tallas menos entonces el pantalón super cortico las mangas aquí esa escena es espectacular el caso es que llegó el tiempo de mostrar la nueva colección ya hugo lombardi tienen los nuevos diseños y tiene a sus tres modelos de tallaje que son las que siempre salen en pasarela de eco moda para mostrar los nuevos diseños los nuevos materiales y ahí hay una confrontación pero como armando no le había pedido a marcela que no le avisar a nadie entonces marcela no le avisó ni a su hermano ni a la junta directiva amor porque estamos solos tradicionalmente se cita una junta directiva para aprobar la nueva colección permiso sí mi amor eso sucede tradicionalmente yo estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que no puedo llamar a mi papá y mamá a londres para que se venga ya para acá sería absurdo es obvio no estoy hablando de tus papás estoy hablando de mis hermanos que están aquí daniel y maravillatriz nos hemos convenido que esto lo íbamos a hacer solos que era nuestro trabajo para que vamos a llamar a daniela maravillatriz mi amor no olvídate ellos van a conocer preguntas y no nos conviene ahorita pero no contó con que hugo lombardi le iba a contar a patricia fernández que la colección había sido un desastre y por esa razón patricia sale corriendo y le cuenta a daniel que la nueva colección se está mostrando ante parte de la junta directiva pero no ante todos callada la colección pasada fue un fracaso rotundo entonces hay que sacar una nueva pero yo veré chitón chitón se cierra el punto ojo inmediatamente daniel sale para acomoda como si pasara por ahí por si acaso y se da cuenta entre comillas que están mostrando la nueva colección armando se pone muy nervioso mario se pone todavía más nervioso y daniel va y le exige a beatriz que le dé los informes financieros de la colección pasada en donde obviamente se demuestra que fracasó y que según la junta directiva y la asamblea que se había hecho a principios armando tendría que salir de presidencia por haber fracasado en esa colección betty le oculta los informes no le entrega los informes pero pues para daniel es evidente que si están sacando una nueva colección es porque el anterior fue un fracaso total y en ventas y sale muy bien daniel siempre tiene unas respuestas muy inteligentes a las preguntas y a los ataques que hace armando que le hace armando y empiezan a discutir entre ellos pero lo más importante es que daniel le pide a betty que sea su aliado que realmente cuando armando salga si no es así ella va a salir con armando y hay algo que betty le contesta le dice que es la lealtad que para ella la lealtad es muy pero muy importante y ahí empieza todo este juego en donde para daniel es evidente en ese momento que betty está del lado de armando y no se quiere poner del lado de él en los informes y todo porque además también tiene comprometida su verdad y es porque betty también ha maquillado los informes porque betty ha mentido ante la junta directiva y porque tiene rabo de pajas que se llama de rabo de baja entonces tampoco betty puede pero igual no lo hubiera hecho porque ella estaba súper 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 de aliada de armando y de mario calderón siempre digo que en la vida hay que tener aliados así como armando tenía a betty y a mario en la vida uno también tiene que tener aliados para no dejar cabos sueltos evidencias nada hay que tener amigos para ese tipo de cosas el que quiera comportarse de esa manera le toca así así que pintas vigente no vayan a caer en esa trampa que es tan complicada el caso es que la colección empieza a salir y empiezan a darse cuenta mario le hace caer en cuenta a armando que los materiales que está pidiendo hugo lombardi para su nueva colección van a costar muchísimo más y que que van a hacer porque ya en este momento la compañía financieramente empieza a verse comprometida y ya los bancos también están empezando a molestar hay otra cosa y es que para uno como mujer es inevitable molestarse cuando los hombres hacen comentarios sobre otras mujeres y no es de celos sino de solidaridad yo lo que tengo es una hoja de señora impresionante y a leguas se ve que son aquí tamaños y tranquila ay te encanta entonces cuando armando hace que eso realmente no estaba en el libreto pero armando hace un comentario sobre la sobre jenny sobre la pupuchurra como diciendo para que marcela no esté no esté bien entonces malos ideas y malos inudadas pero realmente marcela sabía que el comentario de armando era para que yo estuviera entre comillas tranquila sabiendo perfectamente que le había fascinado el cuerpo que tenía la pupuchurra entonces dice algo como ay no pero algo así como que ordinaria no alcanzo a entender muy bien qué es lo que dice y marcela se voltea y le dice ay si le fascinó o sea por lo menos diga la verdad qué sentido tiene eso entonces es como como todo lo que sucede y todo lo que se hace y todo lo que pasa en medio del lanzamiento de una colección y marcela le pide a hubo que por favor no nunca vaya a poner a jenny porque no tiene la categoría y la elegancia puede tener un cuerpo maravilloso pero no no posee la elegancia que los trajes de cómoda en un desfile para clientes y para empresarios requiere entonces obviamente hugo le hace caso generalmente hoy y marcela tienen una relación muy 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 estrecha se llevan muy bien se comunican muy bien pero realmente hugo no sabe su indiscreción cuando le dijo a patricia fernández que la colección había fracasado y que se estaba sacando una nueva colección prácticamente escondidas para poder cuadrar que la supuesta nueva colección no hubiese tenido el el digamos que para nivelar las pérdidas y que la nueva nueva colección donde la junta directiva si la va a aprobar entonces saliera como viento en popa pero todo es una tramoya en donde además marcela ya cayó también entonces es terrible porque el amor hace que muchas personas hagan cosas indebidas tanto betty enamorada de armando como marcela enamorada de armando terminan las dos jugando a su favor pero totalmente en contra de cada una hay que tener mucho cuidado con eso y termina metiéndose también en el rollo de una colección anónima para poder empatar los balances financieros mi gente hermosa soy natalia ramírez este es mi canal de youtube por favor suscríbete y no olvides tocar la campanita para notificaciones acuérdate que leo todos sus comentarios y contesto todos sus comentarios espero los que me estés poniendo en este momento besos gracias y un abrazo fuerte y y y y y y y y